¿Qué tal señores? Soy Paco Web y esta va a ser la segunda parte de cómo ganar dinero en internet realmente. La vez pasada vimos sobre marketing de afiliados. En esta ocasión vamos a hablar de las aplicaciones, sistemas, empresas que te prometen dar dinero por hacer ciertas cosas, ciertas tareas. Tareas que pueden ir desde una traducción, tareas que pueden ir desde un llevar el mandado. Pero ¿realmente ganas dinero con estas aplicaciones? ¡Vamos a testearlo! Gana dinero. Todo el mundo ahí escucha Gana dinero y vámonos derechito a ver qué pasa y a ver cómo le hago para ganar dinero. ¿Y qué es lo que te ofrecen con esas súper soluciones mágicas para ganar dinero? Tienen miles de aplicaciones, miles de plataformas, empresas que te van a dar dinero, que tienen bolsas de billetes esperando para que tú llegues y lo agarres. ¿Es así de real? ¿Realmente están las empresas esperando para que alguien llegue y les diga dame dinero porque vengo a ganármelo? Aquí te vengo a decir que de entrada no es cierto. De entrada, todos esos formatos, esas aplicaciones, esas... Acuérdense de una cosa, no hay nada gratis en internet. Se los tengo que decir hasta que se lo aprendan, pero no hay nada gratis en internet. Esa es la mayor falacia que existe, el creer que por entrar a internet estás haciendo dinero. Tienes que, en primera, trabajar. Así de fácil. En esas aplicaciones, ya sea que le estás dando clic a una encuesta, ya sea que le estás dando clic a un video, o ya sea que estás poniendo tu teléfono a minar Bitcoin, o que te pones a hacer una traducción, debe de haber algún trabajo de por medio. No vas a llegar a registrarte, a poner un correo y te va a llover el billete. Tienes que hacer algo a cambio. Tienes que trabajar, poner tu tiempo, poner tu correo, o poner a veces hasta tu identidad en riesgo. Entonces, piensa realmente si esto vale la pena. Te voy a enseñar en esta ocasión los y las plataformas, los sistemas y las plataformas, que muchos de los gurús y de los que te dicen te voy a enseñar a ganar dinero en internet, utilizan porque simplemente hacen una cosa. Ponen en Google, ¿cómo ganar dinero en internet? Y los 10 primeros resultados, hacen 10 videos. Entonces, vamos a desmentir muchos de estos. Una plataforma de la que seguramente has oído, Textmaster. Textmaster, la cual te va a dar dinero por traducir. Es más, he oído varias personas que los ponen en TikTok. ¿Sabes español y no te están pagando? Estás perdiendo dinero. Entonces, utiliza Textmaster o utiliza iWriter o utiliza a texto. Esto, esas plataformas por saber español prometen a estas personas que te van a regalar dinero. De entrada te digo, no es cierto. ¿Por qué? Porque todas estas plataformas requieren de una cosa bien sencilla. Que sepas español y un idioma adicional. Y no nada más saber lápiz, pencil y pluma pen, pollito, chicken, gallina, hen, sino saber bastante inglés. Saber un nivel avanzado de inglés donde tú vas a poder traducir no solamente textos, sino audios. No tienes un nivel alto en inglés. Esas plataformas no son para ti y no te van a dar un peso o un dólar. Por ejemplo, Textmaster. Textmaster te ofrece dinero por traducir. Pero ¿cuál es el detalle aquí en Textmaster? Puede ser Copywriter, Translator o Proof Reader. Creador de contenido, traductor o revisor. Pero el detalle que vas a encontrar, por ejemplo, con Textmaster es que dices, yo tengo ganas de traducir de español a inglés. Tengo un muy buen inglés, un buen nivel. Vamos a trabajar. No hay aplicaciones. No hay de Copywriter. No hay de Translator. Y no hay de Proof Reader. ¿Por qué? Porque esta empresa, para empezar, si te das cuenta, trabaja en euros. Busca traductores que sepan español de Europa principalmente. Entonces, de entrada, toda Latinoamérica nos están sacando de la jugada. Textmaster, fuera. iWriter. iWriter es una aplicación que te genera contenido. Tú vas a ser un creador de contenido para alguien más, ya sea para un anuncio, para un escrito, para un blog, para un libro. Tú eres contratado como un escritor. Pero iWriter tiene un detalle para tu poder escribir contenido, tienes que hacer una aplicación y te dan decisión entre 5 a 7 días. De esta ni siquiera me registré porque me van a tardar una semana en dar una decisión. Y comúnmente, volvemos a lo mismo, personas de Latinoamérica no son contratadas en una plataforma que requieren escritura en inglés 100%. Entonces, iWriter tampoco. También mucho de lo que hacen los usuarios en redes sociales, es decir, te vas a ganar muchísimo dinero. Imagínate, vas a ganar 0.12 euros por palabra o vas a ganar hasta 1.500 dólares por un artículo o 1.500 euros en este caso. Toda esa información realmente nada más te está haciendo creer cosas que no son, porque esto para empezar es lo que cobran las empresas. Estas empresas se dedican a dar servicios de traducción, servicios de escritura en los idiomas, principalmente en inglés. Pero tú nunca vas a ver los 1.499 euros. Tú vas a ver si acaso lo que te paguen a ti por palabra. Que por ejemplo, en el caso de Atexto, te van a pagar 9 dólares por hora. Y en una hora estás hablando que tienes que traducir al menos 10 hojas. Entonces, claro, Atexto o alguna otra empresa te va a cobrar 1.500 euros, pero tú de eso vas a recibir si acaso unos 20 dólares. Otra muy famosa, si sabes español, estás perdiendo dinero por no utilizar Atexto. A Texto, volvemos a lo mismo, es traducción inglés-español, pero aquí por ejemplo solamente es inglés. Tienes que repetir en inglés las palabras, tienes que decirlo en tus propias palabras, tienes que explicar de qué se trata. Y todo esto es en inglés. Esto no es en español. Ahora, ¿quieres hacer una tarea? Resulta que no hay tareas. Resulta que te van a decir, pues muchas gracias por venir, pero pues ahí después te avisamos. Todas estas empresas se basan en una cosa bien sencilla. A Texto, yo contrato a Texto para hacer una traducción, para hacer una lectura. Y a Texto dice, tenemos cliente. Ahora si tengo yo un pool de mil traductores o mil lectores o mil transcriptores, vamos a mandarlo a ver quién lo agarra primero. Entonces tú tienes que estar a las vivas con este tipo de plataformas. No es como decían muchos, solamente por saber español. Aquí tú tienes que estar diario revisando si hay tareas, tienes que estar diario revisando a ver si hay algo que hacer. Si no, a ti nadie te va a avisar. Y lógicamente no vas a ganar dinero con estas plataformas, porque a fin de cuentas, si ellos no tienen trabajo, tú tampoco tienes trabajo. Eso es lo primero que tienen que pensar todos los creadores cuando hacen estos reviews de aplicaciones para ganar dinero fácilmente. Aquí hay un detalle. Estas son empresas que contratan freelancers. Tú te estás contratando como un freelancer con ellos para hacer un servicio. Y esto no te va a servir si esa empresa no tiene clientes. Otro proyecto que es muy sonado, ser narrador. Narrador en libros para Amazon. Tú te vas a poner a leer un audiolibro, tú vas a leerlo en voz adecuada y te van a pagar muchísimo dinero. Pero la plataforma ACX, que es de las más comunes y de las más famosas para este tipo de servicios, a fin de cuentas te pide muchísimo proceso. Aparte de ser tu perfil, tienes que subir muestras, tienes que poner cómo vas a ser pagado, si vas a ser pagado por regalías o si vas a ser pagado por servicio. Un servicio pueden pagarte 15 dólares y por regalías vas a ganar en función de cuántas ventas tenga ese audiolibro. Bueno, ahí es un echarte un volado de realmente con el con el audiolibro. Posteriormente hay audiciones, hay ofertas. No es como que dices a me deben de pagar mil quinientos. No, yo te ofrezco 15 dólares y si quieres, bueno, y si no, también. Y después de la grabación, además, tienes que hacer toda la revisión de tu de tu grabación. No es de que bueno, ya la mandé. Puede haber revisiones, puede haber quejas, puede haber problemas y a la mera hora te va a decir el cliente. No quiero, no me gustó tu trabajo. Ahí nos van y pues lógicamente te van a pagar si cumples muchos procesos y muchos pasos. Pero muchas veces ese es el problema que tienen todas estas personas que te ofrecen plataformas para ganar dinero. No te dicen que no es algo fijo y que no es algo sin riesgos. A fin de cuentas, tú puedes o no ganar dinero y sobre todo el gran problema es que le vas a estar dedicando mucho tiempo para algo que tal vez no ganes o que ni siquiera tengas las cualidades para poder hacer, por ejemplo, una lectura de un audiolibro de quinientas hojas. Remotasks. Esta es otra que de entrada te lo dicen. ¿Tienes inglés fluido? Si no, mira, muchas gracias por venir. Aquí en Remotasks tienes que hacer exámenes de certificación. Si no sabes un inglés, déjate un inglés básico. Aquí ya tienes que tener certificaciones, tienes que tener cursos y tienes que tener entrenamiento. Para pasar esto es una semana de proceso, el cual si no tienes los conocimientos y todo, vas a estar perdiendo tiempo y no vas a recibir un peso tampoco. Ahora del otro lado, gaming. Por jugar videojuegos te vas a ser rico y millonario. La única manera que te puedes ser rico y millonario con videojuegos es ser un jugador profesional o un blogger profesional. Pero eso ya es una carrera. Plataformas como Playtest Cloud. Yo me registré en Playtest Cloud. Yo soy tester oficial de Playtest Cloud. Pero, ¿qué te gusta? Llevo tres meses y no me han ofrecido ni una sola prueba. ¿Por qué? Dije que tengo todas las plataformas. Desde Nintendo, es más, desde Atari hasta PlayStation 5. Todas. No las tengo todas, pero las puedo conseguir. Todas las plataformas. iOS, Windows, Mac, Android. Todo lo tengo. O sea, digamos que no puse una sola restricción. Dije, lo que tengan, aviéndenmelo. Yo lo pruebo. Tres meses o más. Y ni un solo aviso. Esta plataforma te lo dicen muy fácil. Puedes ganar nueve dólares por hora. Imagínate, nueve dólares por hora. Tú estarías jugando. Empiezan con los números. Nueve por veinticuatro. No, hombre. Millonario en tres días. Listo. Pero aquí lo que te dicen es que son nueve dólares por hora. Solo máximo dos juegos al mes. O sea, lo más que puedes ganar al mes son dieciocho dólares. Todos esos peros, todos esos detalles, siempre van a estar en secciones como el FAQ. El Frequently Asked Questions del sitio. O va a estar en el About Us. O va a estar en cómo funciona. Pero los creadores no ven más allá del gana dinero fácil. Y muchas veces a fin de cuentas esto se vuelve un engaño para los usuarios. De ahí podemos pasar a las plataformas de servicios o de trabajo. Como Lime, que te conviertes en un Lime User, como le llaman ellos. Por hacer tareas como TaskRabbit. A ti te contratan y dicen, sabes qué, necesito que vayas a recoger unas llaves y las lleves a paquetería y hagas esto. Hasta estas cinco tareas, seis tareas. Y tú por hacer tareas ganas dinero. Estas sí son plataformas para poder ganar dinero. Pero requieres mucho trabajo, requieres mucha dedicación y requieres mucho tiempo. A fin de cuentas es exactamente lo mismo que el Shopper de Corner Shop de Uber. En lugar de estar llevando personas en un Uber o estar trabajando como un Uber Eats. Este es un Corner Shop. Vete a Walmart, cómprame mi mandado y me lo traes. Es exactamente lo mismo. Todas esas plataformas, esas sí funcionan. Pero tú has visto cómo dependen de su tiempo. Los conductores en Uber tienen que tener automóvil, tienen que tener trabajo, tienen que tener horarios fijos. Las personas que trabajan de Uber Eats también tienen que tener horarios, tienen que tener motocicleta, tienen que tener un tiempo. No es me meto y me dan dinero. Es me meto, trabajo y gano dinero. Podemos ver, a fin de cuentas, en este tipo de aplicaciones hay dos puntos clave. Uno, que la empresa pueda estarte ofreciendo un trabajo ilimitado hasta cierto punto. Como vimos, hay empresas que si no tienen clientes, no hay dinero. Que no es un trabajo de que tú estás ganando dinero continuamente y 100% confiable. Sino que debe de haber, digamos, puntos clave para que tú puedas estar generando esos ingresos. Que tú puedas tener dinero depende de ellos. Si no tienen clientes, si hay alguien más que te esté compitiendo por el dinero, si hay alguien más que esté delante de ti en la línea, tú no vas a ser el ganador. Y la otra parte es, lógicamente, estar constantemente en comunicación con la plataforma o con la empresa. Como una plataforma donde tú vas a recoger o hacer un mandado, si no estás revisando constantemente, nadie te va a estar dando dinero de la nada. Tienes que estar trabajando. Entonces, se necesita para esto mucha dedicación, mucho trabajo. Y pues realmente sí puedes generar un ingreso, pero va a depender de qué tanto esfuerzo le dedicas al día. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Y pues esperen para la parte 3. Hablaremos de las aplicaciones mágicas de encuestas. Que te dan dinero por solamente apretar botoncitos y llenar encuestas. Si tiene algún comentario, déjenlo ahí en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compañita y todo eso. Y recuerden que tenemos la sección de suscriptores de YouTube, donde pueden tener acceso a contenido preferencial. Y los viernes tenemos sesiones de cursos de marketing especializados. Nos estamos viendo. Saludos. 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 Saludos.